saludos a todos como están hoy vamos a ver qué opina la gente de la victoria de la rs5 en las elecciones seccionales que fue una rotunda victoria pero antes te vamos a recomendar que visites nuestro canal de youtube miren aquí está ecuador info los vídeos que hemos compartido hoy por el señor el pavel muñoz en comunidad compartimos siempre también información este es el comunicado de la rs5 al llamado del señor lazo ese llamado una verdadera locura puedes pasar también por canal 8 este es un canal de unos amigos que suben mucha información 6 5 4 10 vídeos al día los fines de semana suben más todavía y tenemos nuestro segundo canal en donde estamos contando la historia de cada una de las ciudades de nuestro país contamos ya la historia de quito contamos la de guayaquil posteriormente estaremos contando la historia de cuenca de loja de ambato y así seguiremos contando todas las historias de nuestro país vamos a nuestro canal de facebook aquí lo tienen entonces vamos a ver qué opina la gente de la victoria de la rs5 aquí tenemos y dice qué piensa usted de la victoria aplastante de la rs5 en todo el ecuador enrique albán nos dice es una bofetada y pedido al ladronazo que se largue el ecuador ya no lo soporta es una realidad muy buen comentario dan y bonen nos dice qué lindo bello hermoso pueblo proclamando en una papeleta y diciendo a viva voz larga telazo completamente de acuerdo le damos un like wilson martín nos da un like ángel pérez nos dice excelente hasta la victoria siempre revolución ciudadana 5 rafael correa presidente totalmente de acuerdo le damos un like manuel robles nos dice pienso que hay que exigir que el usurrero convoque a muerte cruzada y renuncie y se largue de inmediato a su casa totalmente de acuerdo el señor lazo hoy por hoy es un cadáver político nos dejan por ahí unos increíbles memes muy bien les damos un like absolutamente a todos miguel ángel los dice los ecuatorianos despertaron nuevamente y estamos pidiendo el retorno de un hombre como es rafael correa delgado el mismo que lo sacó al ecuador de las ruinas que los dejaron en el feriado bancario los mismos señores totalmente de acuerdo le respondemos y le damos un like lucas vicente nos regala un aplauso le damos un like narciso delgado nos dice compañerito el pueblo se cansó y nos deja un inmenso like ámparo machado nos dejan unos hermosos gifs juan león nos dice revolución lista 5 rafael correa presidente fuera lazo evasor chulquero mentiroso fuera muy buen comentario le damos un like wilson rodríguez nos dice que somos muchos y muy conscientes de la actualidad política totalmente de acuerdo en estas elecciones queda demostrado que los buenos somos más muchísimos más seguimos leyendo les ecuatorianito ecuatorianita lz nos da un aplauso muchas gracias luis ángel nos dice es una satisfacción muy grande para todos de este pueblo sufrido y saqueado ya seis años muy buenos comentarios miguel ángel nos dice es una horrenda bofetada el chulquero lazo fernando villavicencio nebot pilas juventud en ustedes está el futuro de la patria grande y prepararse políticamente con una sola misión la de servir a la humanidad y no servirse como lo están haciendo los lazistas muy bien totalmente de acuerdo a excelente comentario le damos un like teresa noemí nos dice que fue el resultado de la desastrosa administración de un hombre que jamás debió ser presidente por su ineptitud excelente comentario le damos un like hilda caraguay nos dice dios les puso en su lugar que se merecen eso les pasa por hacerse un castillo de arena totalmente de acuerdo blanca fátima nos da un aplauso le damos un like guillermo pilaguano hasta la victoria siempre y así tenemos cientos y cientos de comentarios intentaremos leerlos a todos vamos a ver osvaldo gilberto nos dice ya estábamos cansados hartos de las mentiras paquetazos sicariato asaltos masacres hospitales sin medicinas atención pésima despidos sin liquidación ley humanitaria leyes laborales que favorecen a los que favorecen a los empleadores paquetazos de impuestos combustibles etcétera 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 el señor osvaldo nos da una síntesis de la catástrofe a donde nos ha llevado el señor lazo seguimos elisabeth montalbo nos da un aplauso muchas gracias pepe maría nos dice dios nos hizo justicia al hacer que las personas concienticen y al comparar la revolución ciudadana hasta la victoria siempre con creo es abismal la diferencia totalmente de acuerdo de hecho no se puede comparar tanto la revolución ciudadana como creo son dos cosas totalmente incompatibles la revolución ciudadana es crecimiento es desarrollo es bienestar comunitario mientras que creo es destrucción hambre miseria desempleo inseguridad así de simple sigamos leyendo sus mensajes brenda y bon nos dice no hay mal que dure casi seis años ni país que lo resista excelente comentario la misma brenda nos dice este es el triunfo de los ecuatorianos para los ecuatorianos gracias infinitas gracias a todos me sumo a sus agradecimientos mercedes santiago nos dice reconfortable obviamente y bijota velasco nos dice somos un pueblo hastiado por la corrupción de pelucones pillos ávaros totalmente de acuerdo de iter nos da un aplauso y nos dice justicia divina marco vinicio nos dice muy buena y las esperanzas de los ecuatorianos no se acaban tenemos cientos y cientos de comentarios seguimos bajando vaneponce nos dice que ha despertado los que estaban dormidos hasta la victoria siempre que mi ecuador va a volver a brillar con más fuerza porque apenas comienza tenemos que volver a hacer que el ecuador con la administración ejemplo a seguir a nivel mundial como lo hicimos con nuestro presidente rafael correa delgado elba durdes nos da un excelente y grandioso like el bis patricio nos dice lo máximo y nos deja unos aplausos espectaculares le damos a todos ustedes un like gracias por sus comentarios giovanni nos dice el pueblo se cansó de las mentiras totalmente de acuerdo angelita ortiz nos dice a no confiarse que falta mucho se refiere a las presidenciales y falta hay que trabajar mucho para ello jorge nos dice hay algunas ideas en mi mente al respecto a que la revolución ciudadana es la organización política más humanista la más transparente posee a los militantes que aman y defienden la honradez la honestidad la objetividad la transparencia y caminan de la mano de su pueblo y sin traicionar lo muy buen comentario me gustaría leerlo absolutamente todo pero tenemos más comentarios como por ejemplo viterio el hoy quien nos dice es un reconocimiento del ecuador profundo al mejor gobierno de todos los tiempos o sea la revolución ciudadana de paz nos dice no es de extrañar el populismo abusa de la ignorancia del pueblo y su vulnerabilidad no sé a quién se refiere pero gracias por su comentario más y zapata nos dice el lazo el único favor que te pido es que te largues todo el ecuador hoy por hoy le pedimos eso al señor chulquero seguimos leyendo sus mensajes agüeditas nos dice la revolución barrio en todo el territorio nacional ecuatoriano la mera verdad sabía que iban a ganar alcaldías en algunas provincias igual prefecturas pero me he quedado tan asombrada que el pueblo ecuatoriano responda al machi rafael correa de una forma abrumadora yo me sumo a sus palabras estoy más sorprendido que nunca como bien lo dijo el señor rafael correa ni en los mejores tiempos de la revolución ciudadana en el poder se obtuvo semejante apoyo del pueblo eso que quiere decir que el ecuador pide a gritos que el señor lazo de un paso al costado sigamos rosario nos dice no tiene el respaldo del pueblo este no es el feriado bancario del 99 hoy estamos de pie y recuperaremos la patria totalmente de acuerdo le damos un like gustavo nos dice lazo debe irse pero él no tiene vergüenza él intenta quedarse ahí intenta acabar su mandato pobre personaje pero pareciese que ya se va a activar la muerte cruzada por parte de los de asamblezas hay que estar muy pendiente de eso le damos un like solicito opinar gote nos dice vamos que se puede le damos un grandioso like luis ramos nos dice somos semillas totalmente de acuerdo tenemos más y más y más y miles y miles de comentarios vean ustedes todo mundo apoyando a la rs5 si me quedo aquí leyendo no acabo nunca gracias a todos por sus comentarios he intentado responderles a todos pero es una avalancha de mensajes pero por lo menos les damos un like gracias a todos muchas gracias por apoyarnos y por apoyar sobre todo a la revolución ciudadana vamos a leer este alexandra jacín nos dice una maravilla el pueblo está cansado de tanta corrupción mentiras tienen que irse esto fue la revocatoria de mandato totalmente de acuerdo ana lucia nos dice la verdad sale solita la consulta sólo fue un pretexto parió la libertad y la justicia le damos un like la lucia también nos dice en bravo le damos un like tenemos cientos y cientos de comentarios a favor de leer hace muchísimas gracias por sus comentarios los voy a seguir leyendo los voy a seguir respondiendo no los leo a todos ahora porque el vídeo se va a ser de 20 horas bueno antes de despedirme quiero nuevamente pasar por nuestro canal de youtube suscríbanse aquí lo tienen aquí podemos ver todos los vídeos que tenemos las listas de reproducción nuestra sección de comunidad en donde puedes también leer todas las publicaciones que estamos haciendo también visita el canal de nuestros amigos de canal 8 un canal muy bueno que suben bastante material 5 6 7 vídeos al día los fines de semana se van de largo un vídeo por cada hora también pasa por nuestro canal ese history en donde estamos contando la historia de cada una de nuestras ciudades ya saldrá la próxima semana el nuevo episodio en donde estaremos contando la historia de la ciudad de cuenca sin más que decirles me despido a todos ustedes muchas gracias no tenemos un presidente no es un economista es un bachiller que reprobó matemáticas no combate la desnutrición infantil juega con los más inocentes y les promete llevarles a catar finalmente le importa un pito el país pero mejor que nos lo cuente el mismo al hombre suyo hoy el día lunes a nombre mío muy bien entonces dile 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 guillermo las es mi padrino de hay gran cantidad de mujeres ecuatorianas a cargo de 23 niños que viven con suerte cuando tienen el cachuelo con 20 dólares al día de mi agente al mes 200 dólares a los mejores participantes niños jóvenes o niñas los vamos a llevar algunos de ustedes a que puedan presenciar los partidos del mundial de fútbol en catar 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 con toda sinceridad cuando era candidato me preocupado a la gente por favor me importa un pito me importa un pito me importa un pito no